Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y hoy vamos a continuar hablando del menú de tu restaurante. Como ya lo sabes, la carta de tu restaurante es uno de los factores más importantes y determinantes en la toma de decisión de un cliente que con tanto esfuerzo ha logrado traer y por fin te honra con la visita en tu negocio. Tu carta no es solo una parte muy importante del branding de tu negocio, es mucho más que eso. Se trata de una fantástica herramienta de ventas inducidas. Ten en cuenta que el diseño adecuado de tu carta puede hacer aumentar tus ingresos en un porcentaje bastante considerable. Podríamos estimar este incremento en alrededor de un 15 o un 20%. Y no solo te estoy hablando de la estética de la pieza gráfica, que también es muy importante, sino de crear una estructura de menú para que el cliente elija de manera subconsciente los platos que tienen una mayor rentabilidad para ti. Por eso, hoy en la parte final de este video te voy a dar 7 consejos para hacer tu carta más rentable con Ingeniería de Menú. Ok, pero ¿qué es exactamente Ingeniería de Menú? La Ingeniería de Menú es una técnica cada vez más popular en la industria gastronómica, que se utiliza para establecer el desempeño de cada plato con respecto al resto de los platos de tu menú, con el fin de determinar si aquellos platos que son más rentables también son los que más se venden. Así maximizamos la rentabilidad a través del posicionamiento de los platos o el producto en tu menú. Ajá. ¿Y entonces qué significa realmente todo esto? Bueno, pues se trata básicamente de la manera en la que tú puedes influenciar a tus clientes para que compren lo que tú quieres que ellos compren. Y no se trata de un poder de control mental Jedi o algo así por el estilo, no, no, no. Se trata de usar la información recolectada a través del costeo de tus platos y los informes de ventas para sacarle el partido e incrementar el promedio de rentabilidad de tu menú. Para implementar esta técnica, lo primero que debes saber es cuánto te cuesta cada plato exactamente. Y esto ya lo vimos en un video anterior que está por aquí. Lo segundo es tener recolectada y tabulada la información de las ventas de tus platos, es decir, cuántas unidades de cada plato se vendieron en este mes. Con esta información podemos hacer la clasificación de cada plato de acuerdo a una matriz propuesta por la técnica que se llama Menu Engineering. De esta manera puedes identificar los platos o productos que se puedan considerar como estrellas de tu carta, es decir, los que son especialmente rentables y además son los favoritos del público. Obviamente estos son los platos que más nos interesan. Después de hacer el análisis de tu carta puedes encontrarte con cuatro tipos de platos. Los platos estrella, los platos caballito de batalla, los platos rompecabeza y los platos perro. Los platos estrella son los platos que son más populares y además también son altamente rentables. Los platos que son caballito de batalla son los platos populares pero poco rentables. Los platos rompecabezas son los que son rentables pero poco populares. Y los platos perros, pues bueno, los platos perros son poco populares y además de todo son poco rentables. Una vez que tengas esta información es necesario que te plantees cómo vas a hacer para que tus platos puedan evolucionar hasta convertirse en platos estrella. Lo puedes hacer ya sea cambiando algo en la receta o incluso en el montaje y presentación del plato que le den mayor popularidad. O si no, pues debes encontrar la manera de hacerlo rentable. A los platos perros, que son los que tienen baja rentabilidad y baja popularidad, los puedes eliminar de tu menú. O si quieres puedes mantenerlos pero no les dediques demasiada promoción. Poner todo esto en una carta para conseguir que tus clientes se decidan por los platos más rentables es una tarea un poco más complicada que exige tener en cuenta todas las circunstancias que rodean un restaurante. Y un continuo prueba y error es necesario. Pero aquí vienen los 7 consejos que estabas esperando. El primero, no pongas signos de moneda en el menú. Al cerebro no le gusta este signo porque le recuerda que tiene que gastar dinero y se siente incómodo y culpable gastando. El segundo, nunca resaltes en negrilla o con color el precio de los platos. Lo último que queremos es llamar la atención hacia los precios. No es que los vayas a esconder o hacer confusa su lectura, pero tampoco queremos que los clientes tomen la primera decisión basada en ellos. La tercera, usa tipografía más pequeña para los números. Los números tienen una tendencia a verse un poquito más grandes que las letras, entonces baja uno o dos puntos en los números para que parezcan un poco más parejitos. La cuarta, describe los platos evocando productos o marcas de calidad, haciendo referencia a elaboraciones tradicionales. Usa palabras que activen los sentidos en la mente del consumidor como fresco, delicioso, dulce, de la casa, etc. Eso suele ayudar también a que los clientes elijan estos platos. El quinto, resalta tus platos estrella con una buena fotografía. Un recuadro, un sombreado, una X, un círculo como tú quieras. La idea es que dirijas la atención de tu cliente hacia estos platos, aunque recuerda que todo tiene su justa medida y no es bueno abusar de este recurso tampoco. El sexto, pon los precios a continuación del nombre del plato. Recuerda que no debes poner el símbolo de moneda y no alinees todas las cifras. Esto ayuda a que el cerebro de tu cliente no haga inconscientemente una relación con gastar. Así se va a relajar y se va a concentrar más en disfrutar la descripción del plato. El séptimo, usa los hotspots o sweet spots de tu carta. Se trata de los puntos calientes que ya se han determinado a través de estudios de neuromarketing, usando eye trackers, y que establecen una ruta de la manera en la que el cliente lee o decodifica el menú. Claro que son una guía porque evidentemente pueden variar dependiendo del contenido de la pieza gráfica. Por ejemplo, en un menú de un solo cuerpo, el cliente debería fijar su atención en la parte superior derecha de la pantalla. ¿De la pantalla? Bueno, del menú. En la descripción voy a dejar el vínculo para que puedas descargar estas plantillas de sweet spots o hotspots, por si las quieren descargar. Por último, no está de más recordarte que tus asesores de servicio gastronómico, así me gusta llamar a mis meseros, y más adelante te voy a contar unos temitas bien interesantes al respecto. Ellos deben ser conscientes de cuáles son los platos estrellas del mes y orientar a los clientes de manera muy sutil, eso sí, muy sutil, a consumir estos platos. Ok, estos fueron mis 7 consejos para hacer tu menú más rentable con ingeniería de menú. Vamos a hacer algo. Si quieren que profundicen el tema de ingeniería de menú, voy a hacer un webinar gratuito sobre el tema para todos ustedes, pero cuando este video llegue a los mil likes. Así que ya saben, a darle me gusta a este video para poder entregarles un contenido de mucha calidad y totalmente gratuito. Y bueno, también recuerden que pueden dejarnos en los comentarios sus dudas o los temas que quisieran que tocáramos en nuestros próximos capítulos. Si te gustó este tema, regálame un like. Y si quieres recibir más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal o síguenos en nuestras redes sociales que deben estar por aquí abajito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!